Para este año, el programa de vacaciones solidarias de Fundación Telefónica Ecuador tiene pensado ejecutar el proyecto Tejiendo Puentes. Este es un proyecto que lo desarrollará Fundación Telefónica junto con Fundación IPC a finales del mes de agosto y a principios del mes de septiembre. Lo realizaremos en las islas Vargas Torres de la ciudad de Esmeraldas, en la provincia de Esmeraldas, en la región costa del Ecuador. Es una zona con clima cálido. El principal componente para llevar a cabo la ejecución de este proyecto es la participación de los 12 voluntarios de diferentes países que se vincularán a nuestro país. Una de las actividades primordiales es el reconstruir un puente que se encuentra en la comunidad. El objetivo principal es tomar a este puente como un símbolo de unión de las dos islas que componen las islas Luis Vargas Torres. Trabajaremos talleres de vinculación comunitaria, talleres de autoestima. Estamos listos y dispuestos para esperarles aquí, para trabajar con la comunidad. Chicos, aquí en Ecuador les espero una comunidad con muchas expectativas de su trabajo. Vengan y Tejamos Puentes.